Hay un solo enemigo que tenemos todos los cubanos en común y se llama dictadura. Así es. Mira, Grecia, ahora que me hablaste de que tus padres, creciste con padres separados, ¿tú crees que esto influye en algo cuando una mujer, cuando una niña decide prostituirse, que sus padres estén separados? En mi caso, no. Mis padres tuvieron muy buena comunicación, siempre, muy amigos. Me acuerdo que papi llegaba a la casa, mi mamá le decían que en paz descanse a mi mami. Mi mamá la surda, porque con las dos manos izquierdas. Entonces, mi papá llegaba a la casa y se quitaba la camisa. Suda, ¿qué hay de comer? Siempre tuvieron muy buena amistad. Cuando yo empecé a hacer lo que hice, una, estaba tratando de evitar pedirle mucho a mi papá, porque él tenía otra familia que tenía que encangarse. Y dos, estaba yo tratando de no morirnos de hambre. Y yo me acuerdo que detrás de mi casa había un pasillito y yo cogí una bolsa con la ropa que me iba a llevar. La tiraba para el pasillo. Le decía a mi mamá que me iba para el programa de jóvenes los sábados en la iglesia. Mami, yo voy para el programa de jóvenes, vengo ahora. Salía por el otro lado, entraba al pasillo, recogía la ropa y me iba para La Habana Vieja. Mi familia no sabía lo que yo estaba haciendo. Hasta allá después que mi mamá se enteró y me ofreció su apoyo, mi mamá siempre fue muy tolerante conmigo. Yo fui una adolescente un poco reverde. Pero yo no creo que hubo influencia de que eso, la influencia era, Fabián, yo no quería que mi familia se muriera de hambre. Mami tenía una fibromialgia paralítica, se le paralizó la mitad del cuerpo. Y después que ella empezó a recuperar movimiento en el cuerpo, se le limitaron muchas cosas. Yo no quería que mi mamá se muriera de hambre ni yo tampoco. Y por eso hice lo que hice. Fue la vía de escape. Fue la vía de escape, lo más fácil, vamos a decirlo así. Y no era que yo no trabajaba, yo trabajaba. Yo estudié informática. Te graduaste de informática, te iba a preguntar de eso. Sí, me gradué de informática, estudié. Yo fui a la escuela, yo tenía mis títulos, todo, todo, todo. Y tenía un trabajo bastante bueno, para lo que la gente considera un trabajo bueno. Yo trabajaba en Cuban Pilots en el puerto, en La Habana Vieja, en la oficina administrativa. Empecé a ir limpiando. Es decir, que yo me la luché. O sea, te graduaste de informática. Me gradué de informática, pero tuve que empezar a limpiar. Porque no había trabajo para otra cosa. Ahí no había nada más. Entonces, me acuerdo que la Aurora, Dios mío, si esa mujer está viva, te mando un beso donde quiera que estés. Ella me dio a mí una oportunidad muy grande. Yo estaba, ay Dios mío, Fabián, yo era un palo. Yo era una cosita de 85 libras, así, flaquita. Y yo me presenté y yo dije, vengo por la posición de limpieza. Y ella me miró y me dijo, niña, niña, que tú vas a limpiar con esos bracitos. ¿A dónde tú vas con esos brazos? Y yo digo, yo te prometo, yo te lo prometo que yo voy a llegar temprano, que yo voy a cumplir, que yo voy a hacer todo lo que tú me pidas. Fabián, y se lo cumplí. Yo me tenía que levantar a las tres y media de la mañana para salir de Los Pinos hasta el puerto. Porque tú sabes cómo son las guaguas y la transportación en Cuba. ¿Ok? Y eso era una odisea. Y empecé limpiando y fui moviéndome poquito a poco para arriba, para arriba. Y terminé en el departamento de marketing. Trabajé ahí, en la misma compañía. Es decir, que tenía un trabajo. Tenía un trabajo. Pero, mi amor, imagínate si cuando tú terminas de trabajar tantas horas y hacer tantas cosas, al final del mes... ¿El salario no te da? Dieciocho o veinte dólares, americano. Y después cuando tú vas a las tiendas, todo carísimo. Porque te pagan en una moneda, que no es donde te venden las cosas necesarias en esa misma moneda. Tú sabes que el problema del dinero en Cuba es... Y yo decía, ¿esto qué cosa es ahora? ¿Qué hago yo? Y mami, dependiendo de mí. Y yo decía, no, espérate. Entonces, imagínate, ahí mismo en La Habana vieja, yo tenía que atravesar obispo entero para ir al parque de la fraternidad a coger la 13 y los 83 para ir para los pinos, ¿verdad? Y cada vez que yo atravesaba, siempre alguien se metía conmigo. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué bella! Yo dije, espérate, yo le voy a sacar provecho a esto, a esta belleza. Toda esta belleza, yo le voy a sacar provecho. Mira, Grecia, a ver, cuéntame un poquito, porque me estás hablando de todas estas cosas que pasaban de que tirabas la bolsa al pasillo. ¿A qué edad pasó esto? Yo tenía, yo tenía, yo tenía 17, 17, 16, 17, 17, voy a decir 17, 18 por ahí. O sea, eras una adolescente. Sí. Y sabemos que cuando somos adolescentes somos un poco intranquilos y es cuando nos estamos empezando a descubrir. Cuéntame cómo Grecia descubre su sexualidad. ¡Ay, caramba! Bueno, imagínate, Grecia estaba viviendo una doble vida. Grecia estaba viviendo una doble vida y lo confieso, no me avergüenzo de mi jornada, de lo que sucedió en mi vida, porque me ha hecho la persona que soy hoy. Claro. Y creo que hay muchas muchachas, muchas mujeres, mucha gente que se va a sentir identificado con esto. Yo tenía la Grecia cristiana que iba a la iglesia y se hacía las anticas y la Grecia que estaba explorando. ¿Tú me entiendes? A veces cuando te ponen las cosas como tabú, te dan más curiosidad. ¿Ves? Y ese fue mi caso. Entonces yo empecé, yo siempre me di cuenta que mi cuerpo me iba a abrir puertas, porque siempre fue una muchacha con muy buena figura. Y yo dije, a mí mi cuerpo me va a abrir puertas. Quizás la personalidad no me ayude porque me pongo de más allá. No, si tú eres un amor. Pero el cuerpo me va a abrir puertas. Y me recuerdo que estaba, tú sabes, relacionándome con ciertas muchachitas de escuela, tú sabes, y yo veía las que tenían los tenis mejorcitos, las que tenían esto, las que tenían aquello. La mejor mochila. La mejor mochila. Y yo decía, ven acá, Titi, ¿qué hay que hacer? Y déjame decirte una cosa, Fabián. Bien, el yo jinetear no fue mi primera opción. Yo vendí tabaco a los Yuma primero, a los turistas. Yo sacaba los libros de mi mochila. Y como yo era estudiante, la policía no me iba a parar. Yo sacaba los libros de la mochila y yo iba a la Partagas, a la fábrica de tabaco. Llenaba mi mochila de tabaco y la llevaba para La Habana Vieja, a un punto en La Habana Vieja, para vendérsela a los Yuma, a los turistas. Yo vendí eso. Yo vendí felpa de pelo. Yo vendí lo que tú, Merolica, Merolica. Yo iba para la escuela con la mochila llena de cositas, de fepitas, cositas, de todo. Yo vendía de todo. Yo me acuerdo, mi tía trabajaba, estoy echando a mi tía para la tarde. Mi tía trabajaba en la fábrica de galletas dulces. Y ella traía las galletas dulces para la casa. Y nosotros las sellábamos con una plancha, paquetico de 10 galletas. Y yo salía para Miraflores, con una mochila, a vender galletitas dulces. Yo siempre me la busqué, luchadora, lo que hubiera que hacer. Me acuerdo una vez que mami decía, oye, no hay nada que comer. Yo le dije, vamos a venderlos. Tú viste todos los tarequeros, esto que tú tienes aquí en la casa, todos estos adornos. Voy a lavarlo. Me puse con un cepillito de dientes, abajo de la pila, los lavé, los sequé. Dijo, está nuevo, vamos a venderlo. Y me puse a caminar los pinos enteros vendiendo los tarecos de mi casa. O sea, siempre traté de buscar maneras y oportunidades y cosas de hacer. Pero... Era todo muy limitado. Demasiado. Antes de tú entrar en este mundo, Grecia, ¿cuáles eran tus aspiraciones? O sea, antes de entrar en este mundo, de descubrir todo esto que me estás contando, la niña, Grecia, la niña, ¿qué aspiraciones tenía? Te soy sincera. No muchas. Porque crecer en un país donde la esperanza se fue nadando, uno no te da tiempo a soñar. Porque tú tienes que crecer y ser adulto antes de tiempo. Sobre todo con una madre enferma, yo me tomé la responsabilidad de mi casa. ¿Tú me entiendes? Quería ser bailarina, quería ser tantas cosas. Quería ser, quería ser, quería ser, pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Por dónde le entra el agua a Coco? ¿Ves? Y... No... No te puedo decir así que tenía un sueño específico que... Una de las cosas que sí, yo le decía a mami bien seguido, es yo me voy de este país. Yo no puedo vivir aquí. Yo nunca voy a ser nadie aquí. Y... Ahora te voy a hacer la misma pregunta, pero después que estabas dentro del mundo, de este mundo en Cuba. Ya una vez dentro de este mundo, ¿cuáles fueron tus aspiraciones? Tú dijiste, mi aspiración principal es irme de este país. Irme de Cuba. Irme de Cuba. Primero que mi mamá no se muriera de hambre. La segunda, irme de Cuba. Irme. Yo quería irme. Yo no podía. Primeramente porque a mí la oposición, o lo que le llaman a Cuba en la oposición, me viene de muy cerca por mi hermano Guillermo Doñez. Besos para ti, mi amor. Él era opositor de, tú sabes, de los derechos humanos allá en Cuba. Y a mi hermano le hacían redadas en la casa. Mi hermano lo metían en la estación de policía de Sanja casi todas las semanas. Era un atosigamiento lo que tenían con él. Era un abuso. Entonces ya eso empezó a mí a despertarme el bichito, ¿verdad? Y me volví muy fresca en mis palabras, hablando cosas y preguntando, haciendo muchas preguntas sobre todo. Y no gustaba. No gustaba. Me rehusé a recibir el carnet de la juventud. Y eso también creó controversias y problemas. Yo tenía problemas por mi manera de pensar en Cuba. Al punto que mi mamá, siendo yo su única hija, me dijo, vete. Cuando se me dio la oportunidad, dice, ni te preocupes por mí ni mires para atrás. Vete. Porque o te van a matar o vas a terminar presa aquí.